¿Qué es el Espacio Ciudadano? Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, este espacio que está totalmente a su disposición, le quiero exhibir. Este es un documento en el que un médico, traumatólogo, ortopedista, certificado, da cuenta precisamente del estado de salud que guarda el joven Neftalí Martínez Mateo. Se detalla totalmente el tipo de lesiones que presenta y bueno, nada más para adelantarle, nos dice que carece de sensibilidad en miembros toráxicos hasta la dematoma, anestesia total, fue necesaria aplicarle para poderlo valorar durante esta revisión a la que fue sometida. Y bueno, hace un comentario final, dice que los familiares que es necesaria la fusión, no garantizándose la recuperación total y que es muy probable que quede con secuelo en este momento, no se sabe si tendrá que esperar un tiempo aproximado de seis meses. Este es el documento que este médico, traumatólogo, ortopedista, certificado, le extendió precisamente a la familia de Neftalí. Sin embargo, Carmen, el asunto parece ser, intentan desvirtuarlo las autoridades, el propio síndico municipal ha hecho algunas declaraciones ante las autoridades, tratando de evadir la responsabilidad de sus policías. Así es, cuando fue a rendir su declaración, la hizo por escrito y dice que esa noche no patrullaron los policías y cuando fue un personal de derechos humanos a la clínica de Coplamar, allí estaba el expediente donde ellos reciben a los enfermos y aparece el nombre de... fue entregado por policías de San Sebastián Teitipaque y el síndico municipal, cuando el síndico dice que no patrullaron. Pero la verdad es que ante el IMSS COPLAMAR esos policías se presentaron a dejar a este joven. Señora María, además de esta declaración que intenta ser desvirtuada por parte del síndico municipal, Neftalí reconoció plenamente a los policías. Hace rato usted comentaba dos nombres, mencionaba dos nombres que... Sí, pero son nueve, el teniente de policía es Enrique Martínez Ortega y otro policía es Juan Luis Valeriano y otro es Rodolfo Valeriano Martínez y el otro es Isidro López Silva y el otro es Gerardo Martínez Hernández y Marcelino Cruz Martínez y Rafael López Rojas, son nueve. Nueve policías involucrados, nueve policías que siguen trabajando prácticamente en la comunidad. ¿Qué garantías realmente de seguridad puede tener la población cuando han cometido un abuso como este? Un ataque brutal y cobarde, vamos a llamarlo así, porque no tiene otro nombre, Carmen. Desgraciada, perdón. Le digo que pues mi sobrino está casi prácticamente preso y cuando el teniente de policía planeando su boda para el 31 de enero. ¿Cómo se va a casar en estas fechas? Y mire mi sobrino en qué condiciones lo dejaron. ¿Eso no es justo que mi sobrino esté acostado en una cama, en una silla? Señora Carmen, yo entiendo perfectamente su dolor, entiendo perfectamente su angustia, quisiéramos poder de alguna forma contribuir para reparar estas lesiones que tiene en este momento Neftalí, sin embargo no podemos hacerlo, tenemos que tener confianza, como lo decía Carmen, confianza en Dios. Sí, pero el dolor es fuerte. Viendo a mi nieto, cómo está acostado, y era un, ahí están sus votos, un muchacho que es rápido para trabajar, para ser el quehacer, para todo, que llega con sus estudios, con sus libros, con su bicicleta, y mira mamá lo que yo hice, mira lo que me sacaron de calificación. Ay, no, yo conozco a mi nieto como es mi nieto, no es una persona que anda nada más, en la casa hay trabajo, yo llega y diga, dale de comer a la vaquita, mi hijo, dale, digo sí mamá, ya, ya llega y hace su trabajo, no es que anda nada más, no es que diga yo, anda de borracho, anda nada más, no, él en la casa está, porque es el único nieto que tengo, porque mi esposo está enfermo. Además a eso le agregan la enfermedad de su esposo. Mi esposo está enfermo, ahorita está en agonía mi esposo. Qué situación tan lamentable, Carmen. Has traído algunas fotografías de Neftalí, cuando la vida le sonreía, por favor quisieras mostrarlas a la cámara, para que la gente se dé cuenta, del tipo de persona que era Neftalí, en esa fotografía, ¿dónde se encontraba Neftalí? ¿Qué estaba haciendo? Iba a Juquila, y ya ahí venían ya de regreso, en peregrinación. ¿Le gustaba andar en bicicleta? Sí, andaba en bici, igual esta es de la peregrinación, esta es en la escuela, haciendo ejercicio, esta igual de Juquila, que venían ya de regreso, esta es la foto de la escuela, con sus compañeros, sus amigos, esta es en el trabajo, porque él iba de ayudante de albanil, ¿en los tiempos que tenía libres? Sábados y domingos, y en las tardes, para ayudar a su mamá, en los gastos de su estudio, y esta es en la escuela, él es... esta foto fue en el campo, también, después de regresar, de ir a trabajar, esta es de mi sobrino, pues ahora sí que, en el pueblo, ahí paseaba, esta foto es de él, con su amiga, la foto es de él, donde está en la escuela, él estaba aprendiendo para nadar, porque él quiere ser marino, soldado, y son fotos de él, donde se ve, que está lleno de vida, y de repente, tipos sin corazón, lo dejan, como lo dejaron a él. Señora Mari, algún llamado, que quiero hacerle a las autoridades, algún llamado enérgico, porque aquí no es cuestión de suplicar, aquí no es cuestión de pedir, aquí es cuestión de exigirle, a las autoridades, que hagan su trabajo, y procedan en contra, de quienes cometieron, esta brutalidad. Sí, pues mire, ahorita como están viendo, a mi nieto, que estaba en vida, y su salud, como estaba, pues ahorita, como lo dejaron, como lo dejaron, este, así, lo dejaron así, ahora sí que, hecho pedazos, lo dejaron, ahora que hagan las autoridades, que ahora sí que toma, como el procurador, que toma carta, en el, en lo que, los delitos, que hizo, la policía de mi pueblo, y el síndico de mi pueblo, también, porque nosotros, tenemos policías, pero nosotros tenemos policía, para que nos cuida, pero ahorita hay policía, para que no más, no más nos agrade, grita, no más no es para que nos cuide, ahora, o fue a, este, hacerle a mi nieto, así como una criatura, un inocente, que no se pudo defender, porque es un inocente, lo agarraron así, le pegaron, y ahorita que vean, cómo está, para que se hagan responsables, pagan, y, pagan, y se castigan, como la ley, lo manda, la ley, que se castigue, es lo que yo pido, porque mi nieto, no es justo, que mi nieto, está sufriendo en una cama, porque él no, no es para que él, sufre en la cama, porque ellos lo provocaron, por eso él, está sufriendo. Claro, Carmen, María, lamentablemente, hemos llegado al final, de este programa, esperamos que las autoridades, hayan atendido, hayan escuchado, y por lo pronto, bueno, ya el compromiso, de la Defensoría de Derechos Humanos, de atenderlos, para darles celeridad, a este caso, rápidamente, auditorio, quiero leer, algunos comentarios, que nos han llegado, dice, las policías municipales, son las más corruptas, abusivas, y violadoras de derechos humanos, deberían de encarcelar, a los que hicieron esto, a este joven, hay otro comentario, que dice, qué lástima, lo que le pasó al muchacho, dice, le pido a Dios, que lo ayude a recuperarse, pronto, y que los culpables, sean castigados, un mensaje más, del auditorio, al 951, 172, 57, 97, dice, no tengo palabras, para expresar lo que siento, al conocer este caso, pero mi indignación, es más grande, al ver el cinismo, del presidente municipal, y sus abogados, pues esto es lo que, está sucediendo, en torno al caso, de Neftalí Martínez, Mateo, auditorio, yo quiero agradecer, el día de hoy, la presencia, de nuestras invitadas, Carmen Mateo, y María Jiménez Valeriano, tía, y abuela de Neftalí, y bueno, auditorio, invitarle, para que el próximo viernes, nos demos cita, 12 horas del día, Espacio Ciudadano, vamos a estar abordando, otro tema, preocupante, para nosotros, como sociedad, el tema, de los feminicidios, ha habido casos, recientes, vamos a traer, en concreto, un caso, que también, ha lastimado mucho, a una familia, nos vemos, el próximo viernes, 12 horas del día, canal 143, de Cable, muchísimas gracias, a todos los que participan, en la realización, de este programa, nos vemos, el próximo viernes. Más información www.cable.com www.cable.com